¡Eso es una circunferencia! ¡A ver, a ver! ¡El círculo de la nuestra existencia! ¡Esto es el círculo de la nuestra existencia! ¡Eso es el círculo! ¡Yo no soy la la! ¡Yo soy el más de tu! ¡Eres la la! ¡Ata! ¡Eso es el círculo de la nuestra! ¡Mentilla! ¡Mentilla! ¡Para el cartón! ¡No es el círculo de la nuestra!